Baje mi amor Tranquila, mi hija, tranquila Es que estaba embarazada ¿Qué pasó, Hattiva? Bueno, sal de aquí Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén súper mega bien, obvio, sí, claro que sí, yo soy Hattiva Ken Y yo soy Brissy Y esta vez les traemos un video diferente Vamos a intercambiar roles y vestimenta, yo me voy a vestir de él Y yo me voy a vestir de ella, para saber cuál ropa es más cómoda Pero esto va a ser en las calles, así que acompáñenme Empecemos Baje mi amor Estoy saliendo con un chabón Ay, eso quiero, es que tenemos alto Vaya, no sabía que los militares usaban tenis Tranquila, mi hija, tranquila No, con esto, yo siento que con esta ropa se siente mucho frío Tanto por arriba como por abajo Y esta cosa se sube a todo el tiempo Así que no es nada cómodo andar con esta ropa Aparte que en el frío, sientes que todo el mundo te está viendo No seas así No es nada cómodo Ya vamos a casa ¿Qué es eso? Ya te voy a soltar Parece falso Un saludo para mi amor Ya, un saludo para mi amor Ya, un saludo para mi amor Ya, mira, vamos a casa Ya, mi hija, vamos Vamos, mija Deja de taparte, hombre Me da frío, pues Oye, está feo Ya acostemos de estar bañando Es guapa, me lo muevo a mi estar Es que mis piernas son las cautivadoras Vamos a ver 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 Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera 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 Espera, Espera Ya perdiste todo, ya perdiste dignidad, ya perdí todo yo aquí yo Pero ya perdiste todo, ¿qué más quieres? Ya es que estaba embarazada Es la mujer embarazada ¿Te duele la panza? ¿Te duele la panza? Ya me dio Niña le da guatartillas Caliente, niña Sobre el acuelo Niña le da guatartillas Son baratos ¿Qué?